a ver espero les guste este vídeo cortito de tres locomotoras sd 40 en tres versiones la 3186 es una sd 40 a ver si alcanzan a notar la diferencia en los radiadores y en el bastidor a ver esta es una sd 40 esta 3196 es una sd 40 es una sd 45 vean la diferencia de los radiadores y la de atrás una sd 42 con el bastidor un poco más largo y es como se diferencian todas estas locomotoras que en su momento fueron de diferente modelo y fueron en su momento degradadas a sd 42 ánimo